¡Qué miedo! Yo siento que en cualquier momento va a explotar el vidrio. Creo que esta noche no podría ser peor. Solo quería unas esferas. Yo también. Coreano Vlogs. Hola, ¿cómo están? Hace muchísimo que no hacemos un vlog de esta manera. Estoy aquí con mi esposa. Estoy acá con Shannon. Y el día de hoy vamos a hacer un vlog así como antes, porque vamos a ir a un pueblo que se llama Chignahuapan. ¿Y por qué vamos a ir a Chignahuapan? Porque queremos comprar esferas por ahí, ya que nuestro gato destruyó varias de ellas. Entonces queremos ir ahí a comprar esferas. Es que también ya es casi Navidad, entonces queremos empezar a decorar y queríamos aprovechar para ir a un pueblo en donde hacen estas esferas en una fábrica. Entonces vamos a comprarlas ahí a precio de... ¿Cómo se dice? Barato de fábrica. Sí, además están bien bonitas, la verdad. Los artesanos hacen un trabajo bien padre. Y lo vamos a estar viendo y vamos a pasear por el pueblo, tal vez por un ponche o algo así, pero más que nada el día de hoy voy a estarlo pasando con Shannon. Nos vemos al ratito, Tofu. Le traigo unas esferitas, le traigo unas esferitas que no se rompen. Vean, tienen su altar de día de muertos. ¡Wow! Está calientito el comal. ¡Barbacoa! ¡Qué rico! Vierna, espaldilla, costilla y falda, tío. Uy, ¿sí me podría dar una porción de barbacoa, por favor? Sí, claro que sí. Gracias. Mi amor, ¿tú qué quieres? ¿Qué se te antoja? Tenemos un pie gratis, güerita. ¿Cómo es mapa? Con esos ojazos que te avientas, güera. Gracias. ¿Son de por aquí, chico? No, pues de Ciudad de México, de por ahí. Bueno, él es de Corea. Sí, de Ciudad de Corea. Señorita Mari, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Me podría dar también una quesadilla de esto? ¿Chorizo, por favor? Muchito también. Nos estamos presentando todos. Marcelino. Señor Marcelino. ¿Y eso qué es? Chinicuiles. Ah, chinicuiles. ¿Cómo se come eso? Por ahí, señor Comal. En el Comal. No, yo creo que para la próxima. Ya extrañaba yo este ambiente de comida rica en la carretera. Ya vamos hacia Chignahuapan, pero paramos por una barbacoa y unos tlacoyes para Shannon. Sí. Uy, creo que ya vienen. Gracias. Ah, huevitos. Ok, gracias, señor. ¿Qué comida? Qué rico, muchas gracias. Me pedí una quesadilla con choricito, con queso. Se ve muy rico y también esto. Pato Pascual. Uy, hace muchísimo que no como en la carretera y vean qué rico se ve esto. Hoy sí es un día de relajación con mi esposa, de viaje, pero siempre hay que empezar con una rica comidita. Aprovechito. Uy, quesadilla, chorizo con queso. Está muy rico, muy cruciente. Qué buen comienzo. Y ese refresquito, esa marca no la conozco, no la había visto. Pato Pascual, vamos a probarlo rapidísimo. ¿Está rico? Como tutti frutti. ¿Sí? No sé qué sea, pero está muy bueno. Provechito. Y después de nada más dos horas y media de camino, ya estamos en el castillo de la esfera. Y literalmente, como su nombre lo dice, tiene el diseño de un castillo. Pero por dentro, tienen una fábrica de esferas y también tienen una bodega en donde los venden a precio de fábrica. Como pueden ver, es un lugar muy, muy turístico. Vienen coches así. Hay como 20 más por allá del otro lado. Pero muchísimas personas vienen a comprar. Ahí tenemos unas personas que nos reconocieron. Seguramente se llevan sus buenas esferas. Yo vengo a hacer lo mismo. Así que sin más que agregar, vamos a ver si nos dan un pequeño tour. Y a ver si compramos unas buenas esferas para la casa, para empezar a decorar. Oigan, nos están dando acceso privilegiado para que demos un paseíto por detrás de la fábrica. ¿Cómo se elaboran estas esferas? Como pueden ver, así lo soplan con un vidrio. Aquí, en este extremo, ponen la boca y le soplan al vidrio para que quede así de redondito. Ya posteriormente lo cortan y lo decoran. Entonces nosotros vamos a estar viendo ese proceso. Y así vamos a poder decidir qué esfera nos llevamos. Así que empecemos con el tour. Estoy demasiado emocionado porque estamos solos aquí. Javier, nuestro gerente de ventas, nos está dando un tour por detrás de la fábrica. Y nos está explicando que aquí el vidrio es de muy buena calidad. Y con el fuego lo ponen hasta 200 grados para poder manipularlo. Así es. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto? 15, 20 años. 15, 20 años, ok. Le sopló y salió como una bolita. Y aquí tiene su gas por acá. De ese lado tenemos a nuestros señores turistas porque aquí también se pueden hacer tours. También vean, ella va a soplarlo y lo va a hacer en bolita. ¡Guau! 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 Que nos haga algo especial. No sé qué sea. Vamos a ver qué nos preparan. Un hongo. ¿Un hongo? Ajá. A ver. Nos va a hacer un hongo. A ver si te sale. Mucha presión. Mucha presión. Oye, sí, parece hongo, ¿eh? ¡Guau! ¡Guau! Valorcito por acá. De hecho, ahora vamos a ver rapidísimo cómo es que lo decoran. Le ponen cinturita por ahí y le embarran esta cosa de brillitos y solitos se pegan. Empieza así, le ponen la pinturita. La señorita le pone los brillitos y ¡boom! Es una esfera grande, es una de las grandes para arbolitos que no caben en un departamento chiquito como el nuestro. Ahora sí me siento como en el taller de Santa Claus porque es aquí donde se decoran todas las esferas y vamos a poder ver de cerca qué tipos tienen. ¿Cómo están? Buenas tardes, vienen a comprar esferas. Quiero una foto, a ver, me asomo. Eso, vienen por sus esferas. Sí, están buenas, ¿no? Para mis hijos, ¿no? Sí, gracias. De nada. Oye, mi amor, yo creo que necesitamos comprar un árbol más grande para tener... Sí, para poder hacer esto, está bien bonito. Algún día, algún día. Nos han traído este lugar que, por cierto, hacen los muñequitos. Mi amor, necesitamos 100% uno de estos. Sí, sí, lo vi y dije, tenemos que llevarnos uno. ¿Sabes qué es lo mejor? Que se encienden las luces, ve, ve, mi amor, se enciende. Está bien listo. ¿Y sabes cuánto cuesta? ¿Cuánto? 300 o 350 pesos, nos están comentando. Está muy buen precio, ¿no? Sí, la verdad, sí. Tiene más valor cuando es hecho a mano, ¿no? Sí, aquí todo lo están haciendo. Y mira, además está bien bonito. No sé qué tan frágil sea. Si lo rompo, me lo llevo. No te preocupes, vamos a ver. Sí, nos vamos a llevar uno. Después de nuestro tour, podemos bajar directamente a la tienda, que es grandísima. Ahora empieza la parte del shopping, mi amor, en donde compramos esferitas. Sí. Hay muchísima variedad. Entonces, esta va a ser como... Ah, sí, señor. Hola, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Desde Taxco, Guerrero. Desde Taxco. Sí. Ay, nos gusta mucho Taxco, ¿verdad? Sí. Sí, nos lo miré. Viene por sus esferas. Andamos buscando unas esferas bonitas. Pues hay mucha variedad, ¿eh? Hay mucha variedad. Ahí estábamos, señor. Dale, por yo no. Que Dios lo bendiga. Igualmente, señor. Mi amor, ve. Creo que te puedes tomar unas fotos y ponerlo en una esfera. Una foto esfera. Hagámoslo. Sabes que yo quería una esfera de este año, entonces podemos igual. Y que esta sea nuestra esfera de este año, ¿no? Sí. Con la foto. Y le ponemos nuestro nombrecito. Sí. Ay, hola. Sí, claro, adelante. Sí, gracias. Bueno, que la pasen muy bien. Ay, gracias. Hasta luego. Nos tomamos una foto tú y yo, mi amor, y se las mandamos por WhatsApp. Y después lo imprimen así, ¿ok? Vamos al WhatsApp. Y yo tome tu foto. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que un señor pensó que tú eras el fotógrafo de las esferas. Y dice, hey, pregúntale por la foto. Que te tome una foto para la esfera. Porque yo traigo la cámara. Qué gusto. Hola. ¿Cómo estás? Hola, hola. Sí, sí. Hola, amiguito. Cuño, dale un cuño. Tiene un canal de YouTube y me va a presentar. Ok. Ahorita me acabo de encontrar a tu diólogo. ¿Cómo están? De su canal Coreano Vlog. Y pues vayan a seguirlo. ¿Cuál es tu canal? Mi canal es Danapic. Este, les mando muchos saludos. Cuídense mucho, ¿eh? Gracias por tenerme, por invitarme. Gracias a ti. Boom. ¿Para calar esto? No, ¿cómo crees? Sí, mira, también. Son las esferas como... Ay, qué bonito. Ay, qué padre. Oye, Javier, muchísimas gracias, ¿eh? Oye, este, ¿cómo se llama este lugar? El Castillo de la Esfera, ¿no? El Castillo de la Esfera. Y si quieren comprar en línea, ¿cómo? El Castillo de la Esfera punto shop. Ah, ok, perfecto. Pues ahí saben. Y entregas a domicilio, por cierto. Javier, muchísimas gracias. Te lo agradezco mucho, ¿eh? No, gracias a ustedes. Uy, qué bonito. Lo vamos a poner en nuestro cuarto, yo creo, ¿no? Sí, está bien padre. Oigan, ya tenemos muchísimas cosas. Hicimos nuestro shopping muy bien. En un muy buen lugar. Y de hecho, todo salió bastante económico. Ey, ahora vamos a pasar por un arbolito de Navidad que vamos a poner en nuestro cuarto. Sí, una chiquita. Sí. Ese se ve bien. Sí, está bonito. ¿Sí, verdad? Sí, me gusta. Ese. Vean, le dolió un poco el codo, entonces no compramos nuestro arbolito. Pero, vean, tenemos un arbolote muy, muy grande de este lado. No sé si se acuerdan, hace dos años vinimos justo aquí por un ponche también. Y vean, aquí Chignahuapan es representativo este árbol y hace muchas esferas. Pero yo vengo por un ponche. Porque Cristian el Gordo necesita un ponche. Uy, mira, aquí tienen ponches. Oh, son esquites explosivos. Señora, disculpe, ¿qué lleva el ponche? El ponche lleva guayaba, ciruela, manzana, pecojote, canelita. ¡Guau, qué rico huele! Ciruela, todo, todo. ¡Ay, qué rico! ¿Usted diría que el ponche es como algo que se toma mucho en la época navideña? Sí, aquí se toma mucho porque hace mucho frío, ¿eh? ¿Te acuerdas, mi amor, el año pasado? Sí, hace dos años. Sí. Me estaba congelando horrible en la noche. Sí, es cierto. Ay, sí extrañaba yo un rico ponche. Uy, voy a probar así primero. Ay, está delicioso. Esto es caña de azúcar, según yo. Sí. Se ve bien rico. He cumplido mi meta del día de hoy. Comprar unas esferitas y tomar ponche aquí en el centro de Chignahuapan. Muchísimo salir al aire libre, respirar un poco. Siento que hace mucho que no visito un pueblo mágico. Hasta se me olvidó que Chignahuapan era pueblo mágico. La verdad, muy bonito. Las personas están saliendo con sus familias. Muchas personas están llevando esferas. Vean esto. Se nota mucho el ambiente familiar. Es muy, muy bonito ver esto nuevamente. Oigan, quizás ustedes se estén preguntando por qué ya es de noche. Les comento que grabé muchísimo, pero no tenía prendido el micrófono. Entonces, les voy a explicar algo rarísimo que nos pasó. Hace unas horas, Shannon y yo, pues ya estábamos yéndonos de regreso a casa. Todo bien. Y empezó a hacer muchísimo tráfico. Entonces, como yo tenía hambre, nos bajamos. Todos sonriendo, así. Ja, ja, ja. Que mira, hasta caminamos más rápido que los coches y no sé qué. Ya llegamos al puesto de los pollos. Y ahí llegamos a pedir un pollito y a ver qué está pasando. Y de la nada, el señor enfrente del puesto del pollo nos dice que la gente del pueblo han tapado las carreteras por algo que pasó. Dijimos, ah, bueno, tal vez en media hora pues ya todo se resuelve. Sí. Y no. Usualmente cuando esto pasa, dejan que los coches pasen ya hasta el siguiente día. Nos metemos otra vez a la furgoneta y vemos que podemos darnos una vueltecita en U para irnos a otro lugar. Y yo me salgo a la carretera y empiezo a gritarle a los coches así pidiendo permiso. Por favor, miren, aquí traigo esta furgoneta. Déjenos dar la vuelta. No nos vamos a colar, sino no más queremos darnos la vuelta en U. Por favor. Y así fue como salimos de ese tramo. Que por cierto, tres horas después estamos viendo en el mapa que sí, aún sigue tapado. Entonces, qué bueno que nos fuimos de allá. Cuatro horas después de haber salido a Chignahuapan, hemos regresado a Chignahuapan. Sí, literalmente estamos en Chignahuapan. Hemos parado tantito. Prendí el micrófono para explicarles lo que pasó. Y yo por tonto no le prendí. Pero bueno, nos arriesgamos y nos vamos por otro lado, aunque tome más tiempo. Y creo que sí fue una buena decisión. Ahora sí nos faltan otras tres horas y media para llegar a casa. Pero bueno, a ver cómo nos va. Ya saben lo que ha pasado y dónde estamos. Entonces, sigamos con el camino hacia casa. Oigan, creo que esta noche no podría ser peor. Nos paró la policía porque no traemos una luz encendida. Esta se nos apagó hace ratito. Fue como las 11 de la noche. Me trae recuerdos al bochiviaje. Pero de las partes malas. No nos lleven al corralón, ¿verdad? A ver si Huicho hace su magia y les habla bien. Les habla bonito. Te lo encargo, Huicho. Te lo encargo. Oye, mi corazón. Sí. Estaría muy mal que lo lleven al corralón ahorita, ¿verdad? Sí. Solo quiero llegar a la casa. Sí, yo sé. Dice que vamos a llegar a las 12 de la madrugada. Bueno. Yo solo quería unas esferas. Yo también. Solo queríamos una cita romántica hoy. Algo que comenzó como un pequeño viaje a Chignahuapan para comprar unas esferas. Resultó siendo en llegar a casa como a la una de la madrugada. Pero todo bien, todo bien. Nada más nos multaron tantito, pero no pasa nada. Yo ya me voy a dormir. Como pueden ver, tengo la cara hinchada. Muchas gracias por habernos acompañado. La verdad, la mayoría del día la pasamos muy bien. A mí me gustó mucho pasar tiempo con Shannon. Hacer algo diferente. Se los recomiendo mucho. Por si acaso les gusta esto de las esferas y la Navidad, les recomiendo mucho Chignahuapan. Cuídense mucho. Nosotros nos vemos en el próximo video. Por si acaso quieren ver cómo vamos a decorar la casa, Shannon está grabando un video. Les dejo su canal aquí en la descripción. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Hasta así, mi amor. Bye. Adiós. Coreano Vlogs. 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 Gracias.